Ahora vamos a ver lo que podemos hacer con la ecuación de búsqueda. Podemos operar con la ecuación de búsqueda desde distintos lugares. En el propio formulario a la derecha vemos que hay una posibilidad, una vez que nosotros hemos realizado la ecuación, de crear alerta. Si clicamos aquí y siempre que tengamos abierta la sesión, esto es importante porque si no no se nos va a guardar la alerta, y hemos clicado nos dice, le decimos que nos guarde la alerta, le decimos, le rellenamos nuestro correo electrónico, con qué frecuencia queremos que nos la lance, los artículos publicados en qué tiempo, en qué formato, etc. Guardamos alerta y, ya digo, siempre que tengamos abierta nuestra sesión, se habrá guardado. Para ello vamos a cerciorarnos previamente, vamos a carpeta y nos abre efectivamente por la pestaña de alertas de búsqueda y vemos que está correctamente guardada. También podemos operar con la ecuación de búsqueda a través del historial de búsqueda. Cuando nosotros clicamos en el historial de búsqueda, se nos abren las últimas búsquedas que hemos realizado. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Pues podemos imprimir este historial, podemos recuperar búsquedas o alertas anteriores de nuestra carpeta o podemos guardar la búsqueda. Si clicamos en guardar búsqueda, le decimos cómo queremos que se llame esta búsqueda, trastornos del habla, y le decimos que nos la guarde. Le podemos hacer una descripción también breve de a qué se debe esta búsqueda. Vamos, lo que queramos aclarar. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, abre la pestaña búsquedas guardadas y vemos que está ahí. Cuando no la necesitemos, la podemos eliminar. También a través del historial de búsqueda, podemos hacer una selección de... Vamos a nueva búsqueda. Vamos al historial y podemos hacer una selección de... A través de unas búsquedas ya guardadas, las podemos seleccionar y unirlas con los distintos operadores para lanzar una búsqueda nueva.